El nombre de Dios. ¿Dios tiene nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Por qué tendría que tener un nombre Dios? ¿Es necesario? Dios es uno. ¿Necesita nombre? ¿Cuál es? ¿Por qué unos dicen Yahvé, otros dicen Jehová, otros simplemente dicen Dios? Vamos a analizar un poco. ¿Por qué Dios tiene nombre? En la Biblia vemos distintas formas de referirse a Dios y entonces hay que pensar realmente ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Dios tiene nombre? ¿Dios necesita un nombre? ¿Para qué? Primero analicemos por qué se nombran las cosas. Dios les lleva, por ejemplo, los animales en el Edén a Adán para que los nombrara. ¿Por qué? Porque había un montón de animales distintos. ¿Qué vas a salir a la puerta de tu casa y decir, che, animal, vení, vienen todos los animales del planeta. Entonces, hay que nombrarlos. Gato, perro, pajarito, serpiente, delfín, lo que sea. Hay que ponerle un nombre para diferenciarlo. El nombre hace que uno diferencie uno de otros. Y luego, entre todos los pajaritos, le pondremos distintos nombres a cada pajarito, si es que tenemos varios pajaritos. Pepe, Josecito, no sé. Igual que si tenés varios perros, le vas a poner, no sé, no se me ocurre. No tengo perros, no sé, qué nombre pone Alepido, no sé. Bueno, nombrarás a tus perros como te gustan, los gatos, lo que sea. ¿Por qué se nombra? Bueno, porque hay muchos. ¿Tenés varios perros? ¿Tenés varios delfines? No sé. Lo que sea que tengas, gato, perro, jirafa, los vas a tener que nombrar camellos. Entonces, ¿por qué Dios tendría que tener un nombre? Bueno, tenemos que remitirnos a la antigüedad. En la antigüedad, aquella humanidad ancestral, hace cientos de miles de años atrás, la humanidad ancestral, me van a decir, no, ¿cómo cientos de miles de años? No, la humanidad tiene seis mil años de antigüedad porque arranca en Conada Nieva. Bueno, la verdad que no, no, no. Ya veremos eso, pero no. Afuera del Edén vivía muchísima gente, y es esa humanidad ancestral creada en lo que se llama el sexto día del primer relato del Génesis, eso ocurrió hace tres millones de años. Y las culturas antiguas tienen cientos de miles de años, por lo menos 80.000, 60.000 años. Se ha descubierto en Argentina hace poco un fósil de un animal muy antiguo extinto que tiene más o menos 16.000 años de antigüedad y tiene marcas de haber sido carneado por humanos. Las marcas son de herramientas de piedra que rascaron la carne de ese animal para comérselo, seguramente, o hacer algo con su piel, con su carcasa. Bueno, el resultado es que la humanidad estaba en Argentina hace 20.000 años atrás. Para llegar a Argentina tuvo que haber venido desde muy lejos, ¿no? Porque la humanidad arranca en África. ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿En avión? No, no había. Así que caminando, como pudieron, tardaron mucho tiempo en llegar a Argentina. Entonces, volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿por qué la humanidad ancestral nombró a Dios? Primero, porque la humanidad ancestral hace muchísimo tiempo identificaba cada fuerza de la naturaleza con distintos dioses. En su búsqueda e intento de tender puentes a Dios, esa humanidad ancestral pensaba que cada fuerza de la naturaleza, el rayo, las tormentas, el viento, la marea, los astros, el sol, la luna, las estrellas, todos eran dioses. Porque no comprendía la fuerza de la naturaleza, tenía la menor idea de ciencia, y entonces, como no tenía suficiente información, y el Satán la engañaba, diciéndole Dios está acá, Dios está ahí, Dios está allá, para que no encontrara al Dios verdadero, entonces la humanidad se llenó de dioses, miles de dioses, o sea, millones de dioses, de todos los colores y formas. Por eso le puso nombre a los dioses, porque tenía que diferenciarlos uno de otro, ¿no? Horus, Usiris, Ra, los egipcios, ¿no? Y así, en todos lados, muchos dioses distintos le puso nombre. Entonces, ¿qué ocurre? El pueblo hebreo, creado por Dios, para la tarea trascendental, de ordenar todo ese lío que estaba mal, y que había desbarrancado, en ofrendas a esos dioses inexistentes, le hacía ofrendas para comprarlos, porque llovía en cualquier momento, el volcán en cualquier momento, entonces, pensando que esos dioses eran gente malísima, y estaban completamente locos, entonces le pagaban, ¿no? Religiones transaccionales, vamos a pagarles para que, si no nos molesten, por lo menos nos dejen vivir tranquilos. Y si podemos, que nos den una manito, entonces, pagos por adelantado, ofrendas anticipadas, y ahí viene la ofrenda, el sacrificio de los animales, y como punto cúlmine de la locura, el sacrificio humano, el sacrificio de los primogénitos. Entonces, por ese gran motivo, como gran pecado, de origen de la humanidad, entonces uno dice, no, pero el pecado original, fue que Adán y Eva, no le dieron bolilla a Dios, y entonces se comieron las manzanitas del árbol. ¿Se imaginan todo el lío, que vino después, nada más que por haberse robado una manzana? No, no tiene sentido. El Edén, es metáfora, y recreación, de lo que ocurría, afuera del Edén. Afuera del Edén, la humanidad estaba haciendo todo ese desastre, que les acabo de decir, sacrificios, politeísmo, idolatría, y entonces, no están escuchando la voz de Dios, en su corazón. Ahí, es donde viene, la desobediencia, en no escuchar, la voz de Dios en el corazón, y eso es lo que están, desobedeciendo, ese pecado original de desobediencia, tiene que ver con una cosa mucho más grave, que simplemente haber manoteado una manzana. En ningún lado dice que fuera una manzana, en el texto, siempre quedó ese dibujito de la manzana, pero no. Es el fruto, el producto de, fruto es producto de, ¿de qué? del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. La filosofía, la comprensión intelectual, del bien y del mal, en sus raíces profundas, y sus ramas, que se extienden a lo trascendental, lo celestial. Entonces, es el conocimiento profundo, la filosofía, para entender el bien y el mal, es esa imagen, metáfora del Edén. Pero, la cosa es mucho más grave, sacrificios humanos, sacrificios animales, politeísmo, idolatría, y todo lo que derivó de ello. Entonces, esa humanidad llena de supuestos dioses, que nunca existieron, le pusieron nombres. Entonces, Dios crea el Edén, Adán y Eva, para iniciar un camino de, resolver, sustituir todos esos líos, esas macanas, y cambiarlos, por cosas buenas, santas, del verdadero Dios. Entonces, este pueblo que arranca, con Adán y Eva, todavía no se llaman hebreos, porque falta mucho, pero luego de Abraham, ya van a ser hebreos. Entonces, esos, que arrancan ahí, con Adán y Eva, que no son, el principio de la humanidad, sino solamente, el principio del pueblo hebreo, arrancan, y llevan, una, un mensaje, una forma, una instrucción, una información, muy importante, recabada, en el Edén, de que el culpable, de la tribulación humana, es el Satán. De eso se trata el Edén. Por eso, Dios le da a la mujer, a la descendencia, a la mujer, el poder, para pisarle la cabeza, al Satán. Ponerle, límites, al Satán, para, este, que no siga, haciendo tanto daño, a la humanidad. Entonces, la mujer, tiene el poder, de transmitir, a su descendencia, la posibilidad, de ponerle, un límite, al Satán. Es muy interesante. Fíjense que, se culpa a la mujer, de haber sido, la que, este, desobedeció. Pero, es a la mujer, a la que Dios, le da el poder, de, transmitir, esta información, tan importante, y de tener, al Satán. Entonces, tenemos, una humanidad, que cree, que hay un montón, de dioses, y los ha nombrado, de distintas maneras. Ahora, Dios, le explica al pueblo hebreo, que Dios, hay uno solo, y es el único, que realmente existe. ¿Cuándo le explica eso? Bueno, Dios, los deja a ellos, que tengan distintos nombres, es más, le dice, no, el Dios, de ustedes, es el más poderoso, que los otros. Entonces, como que Dios, está diciendo, bueno, dejalos, que nombren otros dioses. El de ustedes, es el más poderoso. Pero, en determinado momento, en el desierto, Dios, le llama a Moisés, que andaba ahí, pastoreando, las ovejitas, de su pariente, y le dice, Moisés, vení, vení. Moisés, va hacia la zarza ardiente, famosa, y Dios le dice, mira, andate a Egipto, saca mi pueblo, que está ahí, esclavo de los egipcios. Entonces, Moisés, que había sido criado, en Egipto, tiene una, este, idea, una concepción, de los dioses, politeístas. Porque, él había sido criado, entre los egipcios, aunque era hebreo. Entonces, él, en su lógica de pensamiento, le pregunta, a Dios, que le está hablando, le dice, bueno, voy, está bien, me convenciste, voy a tener que ir, no me queda otra, voy a tener que ir. Moisés tenía muchos peros, pero esto, pero aquello, pero lo otro, no tengo tiempo, no puedo, no me da la voz, no me sale, que se odio, al final le dice, anda a buscar a tu hermano, y vayan juntos. Entonces, cuando Moisés ve que no le queda otra, le dice, bueno, vos, ¿quién sos? porque mi pueblo me va a preguntar, ¿quién te envía? Entre todos los dioses que hay, ¿cuál es el Dios que te habló? ¿Quién te envía? ¿Quién es? Entonces, Dios le dice, anda y deciles que yo soy el que soy, deciles a tu pueblo, yo soy, te envía. ¿Qué significa esto? No le dijo, mira, soy Pepito, anda a decirle que Pepito te envía, yo soy Josecito, anda, no, le dijo, yo soy el que soy, y ahí tenemos, no un nombre, sino una declaración teológica, de su verdad última. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, yo soy el que soy, yo soy, le dice Dios, el único que verdaderamente soy, yo soy el único que existe, yo soy lo único que existe, entonces a Moisés se le van a cruzar los cables, porque es una descripción bastante compleja, yo no sé si Moisés logró comprender el alcance de este asunto, yo soy el que soy, soy lo único que existe, no hay nada fuera de mí, ni hablar, no hay Dioses fuera de mí, lo dijo un montón de veces, después, en toda la ley de Euteronomio, y todas las historias, Dios siempre le dice lo mismo, no hay Dioses fuera de mí, ¿por qué? Porque fuera de Dios no hay nada, no solo Dioses, no hay nada fuera de Dios, todo es Dios, y lo único que hay es Dios, toda la creación, está manifestada, en Dios, Dios es lo único que existe, entonces, la manifestación de la creación, ocurre en Dios, porque no hay un lugar fuera de Dios, ¿dónde va a crear Dios las cosas? No hay otro lugar, si hubiese un lugar fuera de Dios, ¿quién lo creó? ¿dónde está? No, lo único que existe, y todo lo que existe, es Dios, la manifestación, que no es creación, sino que es manifestación, la manifestación ocurre en Dios, sobre Dios, en Dios, manifestado, ¿por qué manifestado? Porque Dios manifiesta lo que no existía, y lo manifiesta por su palabra, la palabra de Dios manifiesta lo que no estaba manifestado, lo que no existía, ¿y qué es la palabra de Dios? ¿o quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios, por la cual Dios manifiesta, es el verbo, la palabra, el logos, ¿y quién es el logos, la palabra? Bueno, la palabra, al encarnar terrenalmente, es Jesús, Yeshua, Yeshua es, la encarnación, terrenal, del verbo de Dios, por la cual todo, ha sido, manifestado, por eso en el Génesis 1, dice, Bereshit, Barah, Elohim, Bereshit, en el principio, Barah, manifestó, no, pero mi Biblia dice crearse, si, la mayoría de las Biblia dicen crear, porque es más sencillo, si no, tienen que enroscarse, una tremenda explicación, acerca de manifestación, entonces, crear, ya está, después anda a estudiar, y listo, pero, no es crear, como todos creamos, este, a partir de lo manifestado, por Dios, la humanidad crea, a partir de lo manifestado, por Dios, pero, ¿quién puede manifestar? bueno, bueno, no solo Dios, Dios manifiesta por su palabra, por eso, en Juan 1, dice, en el principio era la palabra, la palabra estaba vuelta hacia Dios, y la palabra era Dios, la palabra era Dios, porque la palabra de Dios, es Dios, es parte de la divinidad, el Padre, el Verbo, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Verbo, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, la palabra de Dios, siempre fue Dios, no hubo un momento, en que la palabra no existiera, siempre existió, porque es Dios, entonces, esa palabra, que manifiesta la creación, la sostiene, mientras tanto, y la desmanifiesta, al final de los tiempos, es Jesús, en su encarnación terrenal, entonces, tenemos, que Moisés, está, escuchando lo que Dios le dice, y tratando de asimilar, que Dios es uno solo, y lo único, la creación, el mismo, Moisés, está manifestado, en Dios, entonces Dios, hay uno solo, ahora, los nombres, que le va a dar, la humanidad, a Dios, tienen que ver, con temas, de descripción, describir, una situación, de relación, entre Dios, y la humanidad, o características, de Dios, que tienen que ver, con su momento, humano, de evolución espiritual, y entonces, vamos a ver, que por ejemplo, ahí en la zona, en la antigüedad, era el Dios, el Dios, él, era el Dios principal, de los dioses, que tenían, esa zona, Canaán, y todos los demás, tenían ese principal, Dios, que era el Dios él, y de ahí viene, el Eloá, Alá, el Alá, de los islámicos, tiene la misma raíz, del Dios él, Alá, también le llamaban, Eloá, el Dios que aterroriza, depende de, la evolución espiritual, en la que se encuentran, ven a Dios, de una forma u otra, el Dios de los ejércitos, una época, en que era todo, combate, guerra, que se yo, entonces era, el Dios de los ejércitos, Yahvé, se va otro, el Dios, y si no, estaba el Dios de la montaña, porque todas las ofrendas, y las, los rituales, se hacían en los saltos, en la parte más alta, porque estaba más cerca de Dios, porque estaba más cerca del cielo, en la idea de que el infierno, estaba bajo tierra, y el cielo estaba, arriba, o sea, una, una forma muy sencilla, y básica, de pensar, la, a Dios, y la espiritualidad, cuando en realidad, no hay un arriba y un abajo, en Dios no existe, el arriba o abajo, es distintas dimensiones, y distintas, situaciones, no hay un arriba o abajo, el infierno, no está bajo tierra, y el cielo, no está en el cielo, en el cielo están, las estrellas, los planetas, y, y cielo, cielo es relativo, pues si yo estoy en la Antártida, mi cielo está abajo, y si estoy, no, o sea, en una tierra esférica, el cielo nos rodea, bueno, entonces, tenemos que, la humanidad, le va dando nombres, que tienen que ver, con su evolución espiritual, con su relación con Dios, con su descripción del Dios, hace esto, hace aquello, hace el otro, y en esa zona, la referencia máxima, al Dios más poderoso, es al Dios, él, entonces, el pueblo hebreo, no logra sacarse de encima, esta situación de, él, como representación, del Dios poderoso, entonces, vamos a ver, ahora les voy a mostrar, nombres, y nombres, y nombres, y nombres, que se le da a Dios, en la Biblia, y que siempre tienen, de fondo, esta, nombre del Dios, él, algo que Dios trató, de sacárselo, pero es que no hubo forma, entonces, Dios termina asimilando, este nombre, él, a las cosas santas, de Dios, en la Biblia, porque no hay forma, de que estos chicos hebreos, dejaran de usar, esa palabra, para referirse a Dios, cuando algo no funciona, y no hay caso, y no hay forma, de sacárselo, lo que Dios hace, es cambiarlo, y utilizarlo, lo asimila, asimila a Dios, a lo propio, a lo santo, a lo de Dios, y listo, entonces, usalo, pero ahora es, parte de lo santo, así tenemos, por ejemplo, el nombre de Evangelio, para nosotros, cristianos, el Evangelio, son los Evangelios, donde se nos narra, la historia de Jesús, y ahí tenemos los Evangelios, pero Evangelio, es un nombre cristiano, y no, Evangelio, era la forma, en que se referían, los romanos, a la buena nueva, del César, a la buena nueva, que llevaba el romano, que venía, con la buena nueva, de las guerras ganadas, de lo que había hecho Roma, y que mandaban, contárselo a todo el imperio, iba el romano, ahí, se paraban en la plaza, sacaba el Evangelio, y leía, el César, ganó acá, ganó allá, subieron las acciones, del César, en el mercado, estamos exportando más, conseguimos más esclavos, genial, bárbaro, el Evangelio, bueno, Jesús, lo que está diciendo, es, el Evangelio, es el mío, el mío, es el Evangelio, la buena nueva, es la mía, la que yo les voy a dar, entonces, se apropia el cristianismo, de la buena nueva, que ya estaba la buena nueva, en el Antiguo Testamento, se habla, muchas veces, de la buena nueva, del mensajero, que trae las buenas nuevas, bueno, esa buena nueva, que ya está prefigurada, en el Antiguo Testamento, y es, claramente, traída por Jesús, se transforma, entonces, en el Evangelio, y captura, para el cristianismo, esa palabra, Evangelio, y como ellas, también otras, la palabra hostia, por ejemplo, la usaban los romanos, como, la víctima del sacrificio, entonces, queda capturada, para el cristianismo, y a partir de ahí, el cristianismo, usa la palabra hostia, para representar el pan, del sacrificio, de la Eucaristía, de Cristo, la última cena, Eucaristas, es acción de gracias, eulogien, es la bendición, estas son las palabras griegas, del Evangelio, de los textos, de los Evangelios, y Eucaristas, se habla, para la acción de gracias, por eso, la anamnesis, el recordatorio, el hacer presente, otra vez, en la misa, la última cena, se llama, Eucaristía, y la, y el pan, es hostia, todo, fue, capturado, de, las otras, tradiciones, paganas, para, sacarlas, de circulación, adoptarlas, el cristianismo, Jesús, las hace propias, y se terminó, lo mismo ocurre, en el Antiguo Testamento, con la fiesta, de la cosecha, que va a terminar, siendo, la fiesta de Sukkot, una fiesta santa, del pueblo hebreo, pero que tiene, un origen pagano, porque Dios, pisa esa fiesta, pagana, de las cosechas, que hacía, honor a dioses falsos, y de la fertilidad, y que se yo, las liquida, pasándola, a, festividades santas, del pueblo hebreo, y así hay, muchísimos ejemplos, de esta situación, de, sacar, de circulación, cosas, malas, que desviaban, y eran de tropiezo, para la humanidad, para transformarla, en cosas que edifiquen, la espiritualidad humana, y como no hay, forma, de cambiar las fechas, porque la fecha, de las festividades, tenían que ver, con eventos astronómicos, equinoccio, solsticios, que no hay, no hay forma de cambiar, a no ser que cambiara, el sol del lugar, entonces, asimila la fiesta, y la cambia, punto. Lo mismo ocurre, con todos estos nombres, de Dios, que, las culturas, de la zona, le daban, a Dios, y Dios, captura, para el pueblo hebreo, el pueblo hebreo, las asume, las incorpora, y las toma, para referirse, al Dios único, pero van a ver, les voy a leer, algunos nombres, de Dios, como, siempre está presente, este Dios, el de la zona, no porque el Dios, de los hebreos, fuera, el Dios, el, no hay que confundirse, no, no es que, el pueblo hebreo, terminó adorando, a un Dios, pagano, no, hay que entender, y es muy importante, comprender, la sustitución, que realiza Dios, Dios, toma, eso que ya está ahí, que la gente está re enchufada, con eso, y que no hay forma, de sacárselo, y dice, bueno, sabes que, vamos a usarlo, pero para lo nuestro, dejá, seguimos con esto, pero lo usamos, para lo nuestro, entonces, cuando vos te acuerdes, de Elohim, te vas a acordar, del Dios de Israel, cuando te acuerdes, de Emanuel, te vas a acordar, de Jesús, cuando hables, de Elías, te vas a acordar, a un profeta, de Israel, ¿cierto? Siempre va a ser, un tema de, lo santo, lo del Dios verdadero, ¿no? Y entonces, vamos, a ver, como todo Dios, lo asimila, lo toma, y lo usa, para santificar, de esa, de esta misma forma, todo lo que Dios, ha hecho, ha hecho, de esa manera, para pisar, cosas paganas, y sacarlas, de circulación, de esa manera, deja de existir, el, el Saturday, por ejemplo, el día de Saturno, un día, a un Dios, pagano, y, lo pisamos, con el sábado, con el Shabbat, hebreo, y, dejamos de hablar, del día de Saturno, aún, todavía, en idioma inglés, sigue siendo, el Saturday, el día de Saturno, el sábado, sin embargo, en español, se ha, terminado con eso, basta, de día de Saturno, sábado, y ahí, aparece, el sábado, para el judaísmo, el domingo, pasa a ser, el día del Señor, porque es el octavo día, posterior al Shabbat, el día en que Jesús, resucitó, y se pisa, el día del sol, basta, el día del sol, ahora es, día del Señor, el domingo, el día en que, la, cristiandad, la iglesia primitiva, recordaba, en la resurrección de Cristo, y hacían, su, día de reposo, y santificación, en domingo, ya no era necesario, hacerlo, junto con los judíos, en sábado, en Shabbat, ¿por qué? porque, ya había una nueva creación, todo lo prefigurado, al octavo día, en el Antiguo Testamento, se completa, con Jesús, y a partir de ahí, todos los octavos días, que habían, sido prefigurados, en el Antiguo Testamento, cobran, la perfección, del domingo, el día del Señor, como ven, son todas prefiguras, que son completadas, en el Nuevo Testamento, con Jesús, y muchas cosas, son sustituciones, para sacarlos, de circulación, y dejar, de tener cosas, dañinas, que puedan hacernos mal, entonces, vamos a ver, los nombres, de Dios, y cómo, se va asimilando, este tema, del Dios, Él, de la Antigüedad, y pasa a ser parte, de la cultura hebrea, y de los santos, ¿no? En Exo 32, nos decía, acerca del Elohim, ¿no? Hizo de ello, un becerro, en fundición, entonces, ellos dijeron, Israel, estos son, tus Elohim, que te sacaron, de la tierra de Egipto, fíjense que en Exo 32, cuando, Moisés Tarda, y, y los judíos, los hebreos, pues no eran judíos todavía, eran los hebreos, este, hacen, el becerro de oro, están haciendo, un becerro, porque creen, que el que lo sacó, de Egipto, es el Dios, Él, ¿no? y ahí está diciendo, hizo de ello, un becerro, todo el oro que tenían, un becerro en fundición, uno dice, ¿por qué hicieron un becerro a los hebreos? ¿qué les pasaba? ¿de dónde sacaron eso? Bueno, porque ellos creían, que el Dios, que los había sacado de Egipto, era el Dios, Él, y el Dios, Él, estaba representado, en un toro, un becerro, entonces, hacen un becerro, en su lógica, y entonces, dice, Israel, estos son tus Elohim, que te sacaron, de la tierra de Egipto, cuando Arón vio esto, edificó un altar, delante del becerro, y proclamó, mañana será un día de fiesta, dedicado a Yahvé, fíjense la confusión, ¿cómo que Yahvé? Yahvé no es, el Dios, Él, sin embargo, Arón, no tiene claro el asunto, entonces, dice, mañana será un día de fiesta, dedicado a Yahvé, él cree, estar haciendo todo, fantásticamente bien, pero Moisés, cuando baja con las tablas, se enoja, rompe todo, rompe los becerros de oro, hace un desastre, en primero de Reyes, el rey Jeroboam, luego, del reinado de Salomón, hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Yahvé subido bastante Jerusalén, porque la gente subía a Jerusalén, la gente subía a Jerusalén, a adorar a Yahvé, en el templo de Jerusalén, que había hecho Salomón, y les dice, aquí están tus dioses, Israel, tus dioses, ven que, tiene una confusión, Jeroboam, tremenda, los cuales te hicieron subir, de la tierra de Egipto, otra vez sopa, como decimos, otra vez, la misma historia, otra vez con lo mismo, que ocurre, tal era el mal trabajo, realizado por Salomón, durante su reinado, que el pueblo, no había logrado entender, que Yahvé, era uno solo, era el único Dios, y que no era el Dios, él, que no era el becerro, por eso viene, esta confusión, de Jeroboam, entonces, veamos un poquito, esto, que podría llamarse, sincretismo original, no es cierto, cuando, este, se utiliza la forma, él, para referirse, a Yahvé, en vez de Elohim, paralelamente, tiene el significado, el título, que los demás pueblos, semitas, de allá de la antigüedad, y alrededor, le daban, a la deidad, él, como les decía antes, así, en los pasajes, que se refieren, a Dios, como el fuerte, de Israel, o el fuerte, de Jacob, uno de los títulos, que tiene, Yahvé, en la Biblia, literalmente, en el hebreo, dice, el toro de Jacob, o el toro de Israel, ¿por qué? porque está, volviendo, a tener, aquella idea, del Dios, él, no porque los hebreos, adoraran al Dios, él, no, lo que pasa, que había una confusión, bastante grande, en cuanto a no terminar, de identificar, y comprender, esta idea, tan compleja, que es, el Dios, Yahvé, el único Dios, no había, no hay, no hay otro, ninguna posibilidad, de Dioses, fuera de Yahvé, es una idea, muy compleja, que hasta el día de hoy, cuesta mucho, para algunas personas, terminar de entender, entonces, este, tenemos esto, por ejemplo, en Salmo 132, Isaías 1, Salmo 22, y otros más, esto, como les había dicho, dar lugar, para alguien, que no, no tiene claro, en caer, este, que, el toro, de cerro, de, a los cuales, hablan los hebreos, pueda terminar, siendo un culto, al Dios, el, y no, el pueblo hebreo, no quería, dar culto al Dios, el, sino a Yahvé, pero no lograban, comprender, vamos a ver, los paralelismos, con los, ugaríticos, más antiguos, de la zona, el poema, Bal, de los textos, de Rash, Shamra, dice, déjame decirte, lo príncipe Bal, déjame repetirlo, jinete entre las nubes, ahí tu enemigo, Bal, contempla, vas a matar a tus enemigos, contempla, tú aniquilarás, a tus adversarios, veamos el paralelismo, con Deuteronomio 33, no hay nadie, como el Dios de, Yeshurum, Israel, que para ayudarte, cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad, nuevamente, vemos, como Dios, toma, imágenes, que ya estaban, en la, leyenda, mitos, de los otros pueblos, antiguos, para decir, el que viene, cabalgando, en las nubes, es, el Dios, de Israel, no, los dioses, paganos, por otra parte, está, mostrando, diciéndoles, a estos pueblos, paganos, aquello, que ustedes, conocían, y tenían, prefigurados, en sus mitos, y sus leyendas, lo van a ver, en la realidad, y en la certeza, en el futuro, en el Dios, de Israel, trayendo, la justicia, a la humanidad, y ese va a ser, Jesús, que viene, en las nubes, del cielo, pero fíjense, como Dios, toma, imágenes, de, los antiguos, para, pisar, eso, y mostrarles, también, que eso estuvo, prefigurado, aún, en sus mitos, y leyendas, pero, que la realidad, la va a traer, el pueblo, hebreo, veamos, un poquito, ¿cierto? referencia, a dioses, en general, entonces, en el libro de Josué, por ejemplo, dice, temer a Yahvé, y servirle perfectamente, con fidelidad, apartado de los dioses, cuando dice, apartado de los dioses, este dioses, usa la palabra, Elohim, como vemos, dioses, Elohim, la palabra Elohim, es plural, de dioses, pero, en este caso, porque Elohim, hay que verlo en contexto, está siendo utilizado, para los supuestos, dioses paganos, supuestos dioses, los dioses paganos, no existieron nunca, eran, una imaginación, de los pueblos antiguos, dice, a los que sirvieron, vuestros padres, más allá del río en Egipto, y servid a Yahvé, ¿no? Él les está diciendo, ustedes, erróneamente, sirvieron, o creían servir, a dioses, que nunca existían, pero ahora, tienen que servir, únicamente, a Yahvé, Yahvé, quiere decir, yo soy el que soy, pero, si no os parece bien, servir a Yahvé, elegid hoy, a quien habéis de servir, o a los dioses, a los Elohim, a quienes servían, vuestros padres, más allá del río, o a los dioses, a Elohim, de los amorreos, en cuyo país, habitáis ahora, Josué le dice, yo y mi familia, serviremos a Yahvé, el único dios verdadero, el pueblo respondió, lejos de nosotros, abandonar a Yahvé, para servir a otros Elohim, a otros dioses, ven como Elohim, no significa, dios en particular, sino dioses, paganos, dioses de los otros pueblos, y en algunos puntos, en la Biblia, también Elohim, es utilizado como juez, como en el Salmo 82, vamos a ver un poquito, cómo se utiliza, este tema de él, en los formatos, de topónimos, antropónimos, de los nombres de Dios, en la Biblia, como no hay forma, de que el pueblo hebreo, se saque de encima, este tema de él, porque para ellos, le quedó grabado, en su idioma, en su pensamiento, no hubo forma, no hubo forma, entonces, por ejemplo, el Hadá, es eternidad, del Dios, él, el Asá, hechos del Dios, él, el Betel, el Dios, él, de Betel, él, Betel, el Dios de Betel, él, el Oje Israel, el Dios, él, es el Dios de Israel, el Da, conocimiento del Dios, el Dad, favorito del Dios él, el amor del Dios él, el Edad, testigo del Dios él, el Ale, ofrenda quemada para él, el Azar, que lo conocemos bien, este, ayuda del Dios él, corte del Dios él, fíjense que acá, el Azar, o Eli Eser, lo vamos a ver también, en el Edén, cuando se habla de, una ayuda adecuada, esa famosa, ayuda adecuada, en realidad, es Eser, Eser, que enegdo, es ayuda adecuada, en realidad, en el hebreo, no dice, ayuda adecuada, esa es una traducción, que nunca me gustó, Eser, que enegdo, dice el hebreo, en relación, a esa ayuda, que busca a Dios, para el hombre, y no la encuentra, entre los animales, porque no era una ayuda, adecuada, sino una ayuda, de Dios, que lo confronta, eso es lo que, lo que dice realmente, el hebreo, en esa parte, dice, Eser, que enegdo, y viene de aquí, de Eser, de ayuda de Dios, una ayuda de Dios, que lo va, a confrontar, es una ayuda, que va contra él, de eso se trata, este, la ayuda, que Dios busca, para el hombre, y por eso, hace, a la varona, a la mujer, también no dice mujer, en el, en el hebreo, en el Edén, sino varona, porque el varón, fue tomada, entonces, fíjense que dice, Eliezer, como nombre de Dios, que significa, ayuda, de Dios, él, y por eso, en el hebreo, en el Edén, dice Eser, que enegdo, para la ayuda, que confronta, al hombre, el Anán, gracia, regalo, misericordia, al Dios, El, Elí, mi Dios, El, Eliab, o Eliabá, el Dios, El, es mi padre, el Dios, es padre, Eliada, conocimiento del Dios, El, Eliakim, resurrección del Dios, El, Eliam, pueblo del Dios, El, Elías, ¿no? Elías, o, el, ya, el, ya, eh, de, el, ya ve, dos nombres de Dios, ya ve, Elías, Eli, ya, el, ya ve, fíjense que acá, Elías, es como que está juntando, las dos formas de entender, eh, a Dios, ¿no? El y ya ve, el ya, ¿no? Esa ya, es una forma abreviada de ya ve, ya ve, Dios. Elíasaf, o Elíasaf, el Dios, el aumenta, el yashib, el yatak, el yad, o sea, podemos seguir, 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 el yisabet, ¿no? Isabel, completud del Dios, el juramento, el Dios, el, el yashah, el Dios salva, el yashua, el Dios, el es mi salvación, fíjense, el yashua, el Dios, el es mi salvación, el nombre de Jesús, es yashua, la salvación de Yahweh, yashua, eh, tiene que ver con la salvación, el, es, el Dios, el, el yashua, el yashua, es el Dios, el es mi salvación, yeshua, va a ser, la salvación viene de Yahweh, o Yahweh salva, se dan cuenta como, lo tenemos, entonces, continuamos con algunos otros, bueno, el oim, ya lo vimos, el, el Dios, o Dioses, porque es plural, el sadai, que se usa, lo hemos visto, lo escuchamos muchas veces, en la Biblia, que es el Dios de las montañas, por este tema de los altos, el lugar más alto, este, tiene que ver con los, por un lado, era el Dios de la montaña, luego, va a terminar siendo un atributo, de Yahweh, eh, que viene de la mitología morrea, unido al nombre de un Dios cananeo, se usó como el nombre, más, del Dios de Israel, ¿no es cierto?, el sadai, el sadai, como diciendo, el Dios de la, más alto, de los altos, el Dios de la montaña, que tiene que ver con esto que le decía antes, un tema de evolución espiritual, de ir avanzando, en la comprensión de la teología, el pueblo hebreo, le llevó mucho tiempo, este, mientras tanto, fue adaptando, utilizando, eh, entonces, tenemos, eh, otros nombres, el I, ofrenda o levantamiento, el Om Bet Hanam, casa de gracia o casa de misericordia, eh, veamos un poquito, Abdeel, nube o vapor del 10D, del Dios El, Abdeel, sirviente del Dios El, Abiel, el Dios es, él es mi padre, Abimael, nombre enviado, eh, un padre enviado por el Dios El, Abdeel, igual que Abdel, Abiel, Abiel, testigo de Dios, Adriel, rebaño del Dios El, Ariel, altar del Dios El, luz del Dios El, león del Dios El, ¿no? son nombres que, que los conocemos, los hemos integrado a nuestras vidas, sin por ahí saber muy bien, Asrael, quien al Dios El ayuda, Betel, casa del Dios El, Emanuel, el Dios El está con nosotros, Ezequiel, él fortalecerá, Panuel, o Peniel, este rostro del Dios El, visión del Dios El, el que ve el rostro del Dios El, Gabriel, el Dios El es mi fuerza, Gamaliel, recompensa del Dios El, camello del Dios El, Ismael, el Dios El cura, o el Dios El escucha, Israel, el que lucha contra el Dios El, o el que prevalece contra el Dios El, Dios le dice, porque has vencido contra Dios, y contra los hombres, y te voy a cambiar el nombre a Israel, el que lucha, o el que prevalece, y así tenemos muchísimos, nos alcanza el tiempo, miren, no, Nathanael, regalo del Dios El, Rafael, el Dios El sano, médico del Dios El, o medicina del Dios El, Samuel, prestado, oído, pedido por el Dios El, demasiado, bueno, veamos un poquito ahora, los nombres conocidos, en el, en la, en la Biblia, Adonai, Adonai, que se usa mucho, significado, el Señor, mi gran Señor, aplicación, Dios es el amo, y Señor majestuoso, Dios es nuestra autoridad plena, Adonai, y podemos encontrar referencias, en el Salmo 8, Isaías 40, Ezequiel 16, Abacuc 3, Adonai, plural, deriva del singular, Adón, Señor, este término, se expresaba para reemplazar a Yahvé, que se consideraba demasiado sagrado, como para ser pronunciado, para no nombrar a Dios en vano, usaban Adonai, el ya, significado, el fuerte, aplicación, él es más poderoso que cualquier Dios falso, Dios vencerá todos los obstáculos, nosotros podemos depender de Dios, lo podemos ver en Éxodo 15, número 23, Deuteronomio 7, Marcos 15, ya, comentario, aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo las formas compuestas, nombre semítico, genérico, para Dios, utilizado por otras culturas, para referirse a sus deidades, él se emplea en numerosos nombres propios compuestos, como ya vimos, Israel, Betel, Eliseo, otro, él, Eloé, Israel, significa Dios, el Dios de Israel, se aplica, el Dios de Israel es totalmente distinto de todos los dioses falsos, y es el único, y nadie es como él, Génesis 33, Éxodo 5, Salmo 68, en el nombre del altar de Jacob, Israel, ¿no? Jacob erigió, después de su enfrentamiento con Dios, y de la bendición de Dios sobre él, Eloé, Israel, Génesis 32, Génesis 33, el Helión, otro nombre, el Dios Altísimo, se aplicaba, él es el Dios soberano, en quien podemos colocar nuestra confianza, el Helión tiene supremacía sobre todos los dioses falsos, tenemos Génesis 14, Salmo 78, Daniel 4, Hechos 16, Melquisedec, el rey de Salem, Jerú, Salán, y sacerdote del Dios Altísimo, se refirió en dos oportunidades a Dios, como el Helión, cuando bendijo a Abraham, ya habíamos visto el tema de Elohim, ¿no? el creador todopoderoso, en Génesis 1, Bereshit Baray, el Login, Dios es el creador todopoderoso del universo, Dios conoce todo, crea todas las cosas, está en todas partes, en todo momento, es el plural de él, plural de él, Génesis 1, Euteronomio 10, Salmo 68, Marcos 13, forma plural de él, este nombre generalmente se asocia a Dios en relación con su creación, y algunos utilizan la palabra plural Elohim, como prueba de la Trinidad, porque ya está en la, en la prefiguración del pueblo hebreo, ya lo tienen como a Dios plural, plural, y eso es muy interesante, porque luego vamos a tener el conocimiento más profundo de Padre, Verbo y Espíritu Santo como pluralidad en la unidad. Cuando se habla de jueces, también se utiliza Elohim como para significar que esos jueces tenían una autoridad de dioses sobre el pueblo, entonces se utiliza también Elohim como en el Salmo 82 o Juan 10. El Holam, que significa el Dios eterno, y se aplica, él es el principio del fin, el que lleva a cabo su propósito a través del tiempo, él da fuerzas al fatigado, tenemos Génesis 21, Salmo 90, Isaías 40, Romanos 1, Jesucristo posee atributos eternos, él es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13, él obtuvo para nosotros la redención eterna, Hebreos 9, el Holam, el Roí, otra forma, el Dios que me ve, el Dios que me ve, este tema de que Dios me presta atención a mí, no existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento, y cuidado paternal, Dios nos conoce a nosotros, y a nuestros problemas particularmente, a nosotros, a mí, Génesis 16, Salmo 139, Agar, la esclava de Abraham, llamó al Señor con este nombre junto al pozo de agua en el desierto, Dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos, Jesús conocía los pensamientos de aquellos que los rodeaban, lo que demostraba que él era el Roí, él es el Roí, el Dios que me oye, que me escucha, que me conoce, Mateo 22, 26, Lucas 5, el Sadai, otra forma, el todo suficiente, el Dios de las montañas, Dios todopoderoso, Dios es la fuente inagotable de toda bendición, Dios es todopoderoso, nuestros problemas no son demasiado grandes, como para que Dios no los pueda manejar, Génesis 17, 48, 49, 30, Salmo 90, algunos eruditos sugieren que Sadai se refiere al poder del Dios manifestado en su juicio, otros proponen que Sadai significa Dios de las montañas, Dios se refiere a sí mismo como el Sadai cuando confirma su pacto con Adán, el Dios absolutamente poderoso y por otro lado aquel que está en los altos, Dios es el Dios de las montañas, Emanuel, Dios con nosotros, yo soy, Jesús es Dios entre nosotros, Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, de la Divinidad de Dios, Isaías 7, 8, Mateos 1, este nombre indica que Jesús es más que un simple hombre, aunque es totalmente hombre, Jesús es completamente Dios, Isaías dijo que el niño que iba a nacer de la Virgen sería llamado Emanuel, Dios con nosotros, Él es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza, Hebreos 1, Yahvé, ya lo hemos hablado, yo soy el que es auto existente, yo soy el que soy, el único que existe, lo único que existe, el que es, el único que existe, Dios nunca cambia, sus promesas nunca fallan, cuando nosotros somos infieles, Él siempre es fiel, es necesario obedecer a Dios, porque Él es el único que existe, Éxodo 3, 6, Salmo 102, un traductor alemán del siglo XVI, un escriba, escribió el nombre Yahvé, creando Jehová, utilizando las vocales Adonai, para no nombrar a Dios en van, y lamentablemente quedó Jehová como nombre de Dios para algunas facciones cristianas, que creen que Jehová es el verdadero nombre de Dios, lo correcto, en realidad, como vemos en el siglo XVI, un copista, que es el que escribían, hacían las traducciones, crea el nombre de Jehová, utilizando Yahvé y Adonai, poniendo las vocales de Adonai entre medio de Yahvé, y crea Jehová, que es Jehová, un nombre inventado, para no tomar el nombre de Dios en van. Yahvé y Jiré, el Señor proveerá, así como Dios proveyó de carne para el sustituto, el carnero para el sustituto de Isaac, en el sacrificio que Abraham no llegó a hacer, él proveyó a su hijo Jesús para el sacrificio definitivo, Dios va a suplir todas nuestras necesidades, Génesis 22, Salmo 23, Marcos 10, Romanos 8, conocido también como Yahvé o Yahvé y Jiré, y en algunas traducciones que utilizan Jehová, va a ser Jehová y Jiré. Abraham llamó al Señor proveerá, al sitio donde Dios le proveyó el carnero, para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Jesús dijo que él era el pan de vida, y que todo el que fuera él, hallaría provisión. Juan 6, Yahvé mecades, el Señor que santifica, Dios aparta a un pueblo escogido, santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo propio, que limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Éxodo 31, Primera de Pedro 1, Hebreo 13, Primera de Tessalonicense 5, se conoce también como Yahvé mecades. Nosotros hemos sido apartados, hechos santos, reivindos por la sangre de Jesucristo, nuestro Yahvé mecades. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida santa, que agrade a Dios. Primera de Pedro 1, Yahvé ni si, el Señor es mi bandera. Dios nos da la victoria sobre toda la carne, sobre toda la humanidad, sobre el mundo, contra el mundo y contra el Satán. Nuestras batallas son sus batallas, de la luz contra las tinieblas, del bien contra el mal. Éxodo 17, Deuteronomio 20, Isaías 11, Efesios 6. Se conoce también para las traducciones que usan Jehová, como Jehová ni si, en vez de Yahvé ni si. Nombre del altar, que edificó Moisés después de derrotar a los amalesistas en Refidín. Isaías profetiza que la raíz de Isaí, Yeshua, Jesús, se levantará como un estandarte para los pueblos. Isaías 11. Yahvé Rafa, el Señor sana. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, física y emocional. Dios puede sanarnos. Éxodo 15, Salmo 103, Primera de Pedro 2. Él conoce, no sé, se conoce también como Yahvé Rafa. Jesús demostró que él era Yahvé Rafa, al curar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos, al echar fuera demonios, para aquellos que tienen Biblias que dice Jehová Rafa, va a decir Jehová Rafa en vez de Yahvé Rafa. Jesús también sanó en su pueblo el pecado y la injusticia. Lucas 5. Yahvé Rogi, el Señor es mi pastor, el Señor protege, provee, dirija, guía, cuida a su pueblo. Dios nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Salmo 23, Salmo 53, Salmo 10, Bredo 13. conocido también como Yahvé Raja. Jesús es el buen pastor que puso su vida por todas las personas. Yahvé Sebaot, Yahvé Sabaot, el Señor de los ejércitos, ya lo hemos hablado, el Señor de las huestes celestiales. Cumplirá siempre su propósito, aun cuando fracasen las huestes de su pueblo terrenal. Samuel 1, Samuel 17, Salmo 46, Malaquía 1, Romanos 9. Conocido también como Jehová Sebaot, otra vez, para aquellos que tienen Biblias donde dice Jehová. Muchas versiones españolas de la Biblia traducen Sebaot como todopoderoso. Raab, Jesús, es el buen pastor que puso su vida por todas las personas. Yahvé Sebaot se traduce a menudo, el Señor todopoderoso. Sebaot también se traduce como huestes o ejércitos celestiales. Muy bien, tenemos una mirada bastante amplia de los Dios y cómo se le fue nombrando a través del tiempo para acompañar la evolución espiritual del pueblo hebreo y cómo se puede entender por qué ha costado tanto que el pueblo hebreo saque este El de todos sus textos porque para ellos ha quedado ahí muy marcado dentro de su pensamiento y su idioma. Entonces Dios termina asimilándolo y listo, porque no había forma de dejarlo de lado. Por eso todo tiene referencia a El, 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 El. Pero no es que el pueblo hebreo adorara al Dios El, sino que es asimilado el nombre al nombre del Dios verdadero. Realmente tiene que ser Yahvé y listo. Dios y a otra cosa. Pero bueno, es todo un camino, una evolución, una comprensión de la teología. Es un trabajo que lleva mucho tiempo y continúa este trabajo de comprensión. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.